bueno mis amigos pues con esta hermosa toma de aquí del paisaje de la flora de la flora de este hermoso lugar damos inicio mis amigos a esta gran aventura aquí en la bocana santo tomás allá adelante ya el compita jose el compita ira el compita pedro y el compita toño alias el jurelón el famoso jurelón ánimo ánimo vamos a darle pues mis amigos nos encontramos en esta hermosa en este en este hermoso lugar miren acaba de amanecer ahí el sol acaba de salir y en este hermoso lugar vamos a tener esta hermosa aventura de pesca que esperemos en dios nos vaya muy bien así que vamos a darle aquí ya las charolitas de camarón ahí el topo chico para hidratarnos mi cofi ahí está un cofecito mi equipo de pesca mi daigua bg con línea trenzada de 65 libras ya me están dejando así que vamos a apresurarle al paso vámonos 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 miren nomás hermoso paisaje aquí ya le vamos avanzando qué chulada miren nada más miren nada más la flora la flora de este hermoso lugar esto ha sido provocado por las por las últimas lluvias el monte enverdeció y floreció miren qué chula ahí van los compitos ya avanzando le parece que en la bajada es más sencillo pero es peligroso porque se te van se te puedes ir de paso ahí vamos arrastrando los zapatos como divertido así va le tiemblan las patillas al bambi y al rato mi coxis aguas, aguas como trenecito la breca de mano la breca de mano Miren nada más el tamaño de este erizo Esta, esta es una de las formas de defensa o de protección que tienen los erizos Si, este es un erizo de mar Miren Este es un erizo de mar Una forma de protegerse es abrazar piedras Para proteger su cuerpo y no ser víctimas o no ser presa De peces, de cangrejos o de caracoles Ya que son sus principales enemigos Si, los caracoles comen erizos Y aquí podemos ver que este erizo ya ha sido devorado por este caracolito Si, aparentemente un caracolito inofensivo Pero este caracol se devora a los erizos Miren ahí está comiendo De hecho vamos a tratar de dejarlo nuevamente ahí Solo que como está quedando hueco el erizo Agarra, agarra aire, agarra oxígeno Miren por eso salen las burbujitas Ahí está Ok, ahí se va a quedar Sigue comiendo caracol No te vayas, no te vayas Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate Ahí quédate, ahí quédate para que sigas comiendo Entre todas sus espinas Los erizos tienen muchas, muchas, pero muchísimas ventosas Sí, como esas que tienen los pulpos en sus tentáculos Esas como pequeñas tripitas que le ayudan a detenerse en las rocas Esto, esto es su boca, miren Eso de ahí del centro Miren nada más el tamaño de este erizo Y me preguntan que si me lastimo o no me lastimo No, en estos momentos no Es, hay que tener un poquito, un poquito de práctica para tocarlo y no lastimarse Pero claro que me he dado unos buenos pinchazos O me he lastimado con estos erizos Miren nada más Los erizos, mis amigos Los erizos son especies marinas Que tienen esta forma, miren Este ha quedado así porque ha acostado todas sus espinitas Pero si lo manipulamos un poco Pero si lo comenzamos a tocar va a empezar a levantar sus espinas Pero no lo haremos Miren, aquí en esta área hay enormes cantidades de erizos Como pueden ver Solamente en este pequeño espacio de dos metros cuadrados Miren la cantidad de erizos Son muchos, muchísimos Aquí en esta piedra podemos ver lo que ha hecho el erizo El erizo es una especie muy, muy voraz Que se alimenta de esto Que son sargazos Es una especie de planta que se adhiera a las rocas Y miren lo que ha hecho el erizo El erizo se alimenta de esto y se ha ido comiendo de poco a poco esto Pero cuando sucede esto El erizo llega en grandes cantidades desde allá adentro Desde adentro del mar para orillarse y alimentarse y crecer y pues abundar Entonces el erizo es lo que provoca Lo que provoca el erizo es todo esto, miren Que se alimenta del sargazo Y hace que las piedras se vean así Todas sin vida Bueno, los erizos siguen con vida porque ya se alimentaron Pero todo lo demás, miren, piedras vacías Piedras vacías Pueden ver allá al fondo Cómo está ese sargazo Es debido a eso Miren Esto es lo que hace el erizo Se alimenta de todas las especies de sargazos de la orilla Y hace que las piedras queden prácticamente Vacías Miren Miren nada más Miren Miren este enorme mejillón Miren Miren Del tamaño de la palma de mi mano Miren qué hermoso Y qué enorme está este mejillón Miren qué enorme Miren el erizo Cómo se va a comenzar a mover Miren, miren, miren Observan Miren cómo hace movimientos Y empieza a mover cada una de sus espinas Miren Ahí está girando Miren 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 cómo Está moviéndose Interesante El erizo De mar Miren Detecta las partes profundas Y a dónde se dirige Miren Hacia una parte un poco más honda Interesante todo Lo de la vida marina Miren Y ya quedó dentro del agua Miren Bueno, ahí dejamos al erizo Cuídate erizo Nos vemos Aquí nosotros ya nos vamos a comenzar a retirar Porque ya está subiendo La marea Vámonos 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 Así que de poco a poco Vamos a ir avanzando Para poder retirarnos de este lugar Y no quedar expuestos a que la marea Y no quedar expuestos a que la marea suba Y quedemos atrapados Sí, mis amigos Podemos quedar atrapados aquí Y queremos evitar eso A ver Vámonos por acá Y después por acá Y de aquí Miren esa hermosa lapa Miren Miren qué chulada de lapa A ver Vamos a pisar por aquí Y vamos a tratar De Subir esa piedra Con mucha Precaución Miren Miren Hay muy buena pesca Puros ejemplares grandes Gracias a Dios Una buena chopa Miren Una mojarra Grande Una mojarra grandota Así que esta Para una buena fritanga Mis amigos Hay buena pesca Vamos a seguir tirándole Con choro Ahorita les voy a mostrar Ahorita les voy a mostrar Cómo encarno yo el choro Miren Nosotros abrimos el choro Este es un mejillón Porque es con lo que estoy pescando Lo abrimos Y le hacemos esto Pasamos por un lado Pasamos por el otro Y nuestro choro va a quedar así Miren Nomás le sacamos la pulpita Que es la carne Y esta se la agregamos A los anzuelos Yo por ejemplo De todo lo que saque De todo lo que saque Del choro Utilizo dos partes Todo lo de en medio Que es la pancita Y la escobita Esta la barbita Que tiene Todo esto Lo dejo en un solo Pues en un solo En un solo anzuelo Y todo Lo escondo Bien bien el anzuelito Bien escondido el anzuelo Ahí esta miren Cubierto de carne Y todo el resto Que es esto Lo agrego aquí Hay muchas técnicas De encarnar el choro Hay quienes usan ligas Hay quienes usan hilitos Un hilo especial Para amarrar la carnada Y que no se suelte Entonces Todas esas técnicas O esos métodos De encarnar el choro Son válidos Y son respetados En este caso Pues esta es la manera En la que yo Acomodo mi carnada Y así me quedan Miren Así me quedan Mis dos anzuelos Cubiertos Cubiertos Por choro Ahorita lo vamos a lanzar Permítame nomás Me voy a limpiar las manos Aquí ya venimos preparados Con el trapito Porque Es muy común Es muy común Que aquí Es muy común Que aquí Al utilizar los choros Pues te quedan Muy como babosita Las manos Así que Miren Este es el área Donde estoy tirando En donde estoy pescando Y miren Vamos a ver Ha 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 Wooaa ¡Gracias! 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 ¡Miren mis amigos! Acabamos de lograr este bonito pez Tan enorme, tan chulo Nosotros a este pez Lo conocemos ¡Ay, ay, ay! Aquí en el pacífico Acerca entre las áreas de Ensenada y San Quintín Conocemos a este pez Como pez perico O pez loro Pero este no es como El que habita normalmente más al sur Por allá por La costa del golfo Y así, del pez perico que está En peligro de extinción y que está protegido No, de este Abunda mucho en estas costas Tiene una característica muy, muy propia Que tiene unas manchitas Blancas, o como Veichecitas, que son estas que se le alcanzan A ver aquí en el lomo, miren, es muy Bravo, bien peleonero De hecho yo pensé que era un pez vieja Pero no, es un hermoso pez perico Así que vamos a seguir tirándole Mis amigos, hay buena pesca, gracias a Dios No, 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 no No, no, no No, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no variados y variados así que es muy buenos equipos de pesca la verdad pero pero con muy poca actividad este es el área de la aguacana de hecho ayer subimos por aquel lado por aquel lado está una brecha una veredita y para allá para allá ganamos y el charco miren el charco el mar o playa o como le guste llamar está está muy tranquilo no hay mucho viento porque normalmente en estas zonas se suelta el aire sol y no te permite pescar pero hay poco viento pero también hay poca actividad de pesca pero pues así es esto mis amigos hay que darle se le intentó no se logró pero pues no perdemos nada con convenir y aventar el lance y ahí está el firulais miren ahí está el firulais se me hace que está buscando a su dueño pero hace ratito miren que un señor agarró para aquel lado se me hace que para allá se fue mire y está oliendo está oliendo está tratando de buscar el olor de su amo pero creo que aquí no va a estar firulais aquí no va a estar mi hijo como esta firulais como esta firulais como te llamas como te llamas pues vamos a alistar las cosas mis amigos vamos a alistar las cosas vamos a subirlas todas a la camioneta porque nos vamos a cambiar de lugar vamos a ir para aquel lado a una playita vamos a intentarle tirar un rato y a ver cómo nos va alistando las cosas compita a otro punto a otro punto verdad vamos a explorar ahí también en unas capturas a ver que sale un pez vieja un pez sapo un cálico ya limpio y unas mojarritas poca actividad pero no nos quejamos la aventura se está llevando tal y cual como fue planeada buena convivencia buena plática así que vamos a ayudar un poco pues mis amigos ya nos vamos retirando de este lugar nos vamos a estar el amigo que decidió quedarse se va a quedar a acampar otro día más ahí nos vemos dele compito pedrito vámonos dale ahí nos vemos ahí se quedó pues este es el hotel aquí en santo tomás mis amigos pues ya vamos a agarrar los caminos hacia otro punto de pesca vámonos échele compita échele échele segundo día de pesca no tuvimos mucha evidencia en el primer día pero ahorita pues ahí está el compita jose échele a ver qué trae ahí a un cálico a ver traga póngalo para acá a ver a quién la toma a quién la toma aire a chulada de cálico miren esta es una cabrilla una especie de cabrilla que se llama o le llamamos cálico la compita ya aguanta la 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 fritanga no ajá dimos que no nos vamos a poner nuestros moños casi no hay chulito ánimo ánimo tírenle tírenle vamos por más hasta allá al fondo el compita irra donde anda allá anda allá anda el compita irra ánimo rojo y aquí la caña pesca sola ahí el dueño ánimo ánimo Desde hace rato que trae un tiburón ahí Pero no le enrolla Miren, miren, miren Ah, le está cansando A ver, a ver, ¿qué trae? Una chopa Llegando, primer tiro Y nosotros tenemos aquí Dos horas Ah, tres horas No, suerte, suerte de la buena Suerte de la buena Jalele, compito Antonio, jalele, jalele Ahorita las olas lo van a soltar No se me acelere porque me va a tronar ese hilo Tranquilo, tranquilo Ahorita las olas que hagan su trabajo Ahorita las olas van a acomodar todo Tomas cuidado, se puede hacer para atrás Cuidado Ahorita no desesperéis No desesperéis No desesperéis